muere el cantautor pablo milanés es irónico porque este mismo año también había muerto su hija su hija suilén de un accidente cerebrovascular te cuento esta noticia de la muerte de pablo milanés los detalles quédate aquí hola buenos días soy alexander bueno una triste noticia porque el cantautor pablo milanés ha muerto este martes de madrugada en madrid a los 79 años después de que se agravase su estado de salud debido a una enfermedad oncológica o sea tenía cáncer todos ya sabemos que es una de las voces cubanas de todos los tiempos de protestas es decir él fue cantautor guitarrista para los que no sabéis y es uno de los fundadores de la nueva trova junto también con a silvio rodríguez y a noel nicola pues ha muerto lamentablemente a los 79 años pero vamos a revisar un poquito para contarte un poco dónde estaba viviendo él él estaba viviendo en vigo y estaba siempre nunca se despegó de cuba hoy y según informado su oficina artística él había tenido un trasplante de riñón y tenía casi 20 operaciones a sus espaldas había pasado estos últimos días hospitalizado en madrid por esa infección intestinal que ya se había hablado en estos días se agravó y le había obligado también a cancelar dos conciertos que estaban previstos uno en pamplona y santo domingo dentro de su última gira milanés pablo milanés no estaba en españa porque nunca dejó de estar en este país desde los años 80 estaba siempre cruzando el atlántico con asiduidad desde cuba pero más aún los últimos años ya que vivía en vigo tras casarse con nancy pérez que es una historiadora gallega que le dio dos hijos tuvo nueve hijos en total amigos e incluso donó un riñón y la muerte le llegó casi en el escenario porque estaba prácticamente pendiente de hacer unos conciertos como os dije y él había nacido como dije también hace un momento en bayamo y se marchó a la habana para estudiar en el conservatorio de música revisando un poco su carrera no que obviamente no da tiempo con un vídeo porque es muy larga la trayectoria de este señor él tenía una voz de tenor que es decir aguda la voz de tenor para los que no saben tirando agudo para ser hombre y entre sus primeras influencias estuvo jazz y obviamente con estos miembros junto a silvio rodríguez y no el nicola dieron forma a lo que se conoció como la nueva trova cubana que venimos escuchando de hace muchísimos años pero precisamente en ese coqueteo político que tuvo siempre con silvio rodríguez siempre en la revolución estaba allí presente no pero tuvo roces y el distanciamiento final es decir primero era revolucionario después nada que ver según no la la historia aunque él se definió siempre como un revolucionario también se definió como un hombre de ideas y de izquierda pero ahí fue el problema porque también criticó con el régimen o sea criticó al régimen dictatorial de fidel castro más aún en los años recientes por lo que le llegó a ser tildado de gusano por las autoridades cubanas es decir mientras estás apoyando a la dictadura o a la tiranía pues eres guay y después cuando ya te aclaras pues lo rechazaron es decir él fue muy apoyado por la dictadura y en los últimos años fue prácticamente desterrado de esa ideología y criticado y además tildado de gusano por esas autoridades cubanas que ya sabemos cómo son vale lo dejo hasta aquí dale like a este vídeo pulsas el like muy duro para que se marque bien y nada comparte estos vídeos chao